Chaco, la pauta Me pongo sentimental, juro una canción como esta Yo no vuelvo a cantar, mi hermano Te fuiste temprano, pero sabemos que Dios te tiene en sus manos Tú, compadre ejemplar, trabajando duro para todo A sus hijos dardón, te fuiste a practicar Sin saber que este día Dios te iba a llamar Fotos y recuerdos Mi vida daría Por tenerte en mis brazos otra vez Fotos y recuerdos Mi vida daría Por tenerte en mis brazos otra vez Maldito hospital Todo salió mal, hasta el avión se tuvo que atrasar Nos duele tanto que tu vida no pudieron salvar Estos son cosas que el gobierno deben de reformar El dueño del party, Anuel en el Iarri Chamaquito conocido por todos los barris Tremendo pelotero Y un jack of for life desde cerro Hablando claro Nunca pensaba hacer esto mi hermano Tu man me lo pidió Y no pude negarlo Porque Si no fuera por tu payo cuchillo Nunca estuviese en la music Fotos y recuerdos Mi vida daría Por tenerte en mis brazos otra vez Ahora lo que nos queda son Fotos y recuerdos Chach Mi vida daría Daría todo Por tenerte en mis brazos otra vez Por ver una vez más Que en paz descanse Don Ra Don Ra Salmona Jessica El barrio entero te acompañamos en tus sentimientos Sabes que este es el apoyo de todos nosotros De Cliff Tarril, a Machu Chala, a Harvey y más Ese día Chacho Ese día Todos sentimos como si perdimos un hijo Un hermano, un ser querido Un yaco Y ahora lo que nos queda son Fotos Fotos y recuerdos Ya me voy Mi vida daría Por tenerte en mis brazos otra vez Y ahora lo que nos queda son Fotos y recuerdos Muchach Mi vida daría Por tenerte en mis brazos otra vez Por tenerte una vez más Y recuerda Esto no es adiós Sino un hasta luego ¿Sabes boy? Y-A-K-O Yaco La Pauta Mira Música